El actor Miguel Ángel Muñoz, como embajador de la marca WK Kellogg, ha compartido el momento del desayuno con niños del Colegio CEIP Pío XII de Madrid, que por su difícil situación socioeconómica van al colegio sin desayunar. Este es uno de los colegios que participan en el programa social Todos a Desayunar de Kellogg. El desayuno es la comida más importante del día y hoy hemos visto en este colegio como 150 niños, la mayoría de ellos, en riesgo de exclusión social, pueden olvidarse de todo un poco, divertirse con los compañeros a la vez que se alimentan. Creo que es muy importante. Me siento muy orgulloso de haber podido estar hoy aquí con ellos y muy agradecido. Según los datos publicados por el INE, en España un 28,1% de los menores de 16 años están por debajo del umbral de riesgo de pobreza. Ante esta situación, Kellogg centra su estrategia de responsabilidad social en la lucha contra el hambre, proporcionando desayunos a los niños que más lo necesitan dentro de su iniciativa global Breakfast for Better Days. Miguel Ángel Muñoz ha colaborado en varias ocasiones con ONGs y fundaciones implicadas con la infancia y está muy concienciado con la divulgación de un estilo de vida saludable. Los niños que vienen aquí, que se sientan en esta mesita, pueden tomar un poco de leche con unos cereales, divertirse mientras están metiendo energía al cuerpo, estoy convencido que el resto del día van a estar mucho más contentos, más felices. El programa solidario Todos a Desayunar se puso en marcha en España en 2011 con el objetivo de ofrecer un desayuno completo compuesto por lácteos, cereales y fruta a niños entre 3 y 12 años. Kellogg ofrece actualmente el desayuno a diario a más de 800 niños en colegios de Madrid, Valencia, Málaga, Granada, Almería y Valladolid.